En China hay quienes piensan que a los occidentales nos gustan las mujeres no muy guapas. Esto se debe en parte a que las actrices de origen chino o de esta parte de Asia que se popularizaron en Hollywood no encajan muy bien con los cánones de belleza de aquí. Un ejemplo bastante famoso es Lucy Liu, pero hay más. Con la creciente importancia de los espectadores chinos para las grandes productoras se han ido tomando más en cuenta las preferencias locales. Pero aún así podríamos sufrir el llamado efecto o sesgo de raza cruzada, que explicaría por qué a muchos europeos y americanos de primeras nos cuesta distinguir y también apreciar los rasgos de los chinos. Cosa que también puede ocurrir en el sentido contrario. A mí me pasó y conocí a Lele estando un poco desorientado en ese aspecto. Luego me di cuenta de que a muchos de sus paisanos también les parecía guapa, pero... ¿Es algo que nos debería importar?